hola a todas y todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de formación extrema como ya vimos en el último vídeo vamos a desarrollar un pequeñito código en javascript para precisamente hacer lo que veis en pantalla que es tener un algo un vehículo que siga una serie de puntos se oriente en esa dirección y siga así a sus puntos en el vídeo anterior vimos un poco las matemáticas en las que se basa este pequeño algoritmo que sería una fórmula trigonométrica sería el arco tangente sin más y en este vídeo vamos a hacer ese pequeño código el código ya lo visteis allí un poco por encima al final no son más que pues estas líneas de código que veis aquí quitando comentarios y tal pues en algunas líneas de código muy básico pero aunque podríamos hacer este código que es muy básico muy sencillo lo que vamos a hacer es adaptar el código que hicimos en el vídeo en el último vídeo de programación de javascript en el que teníamos la construcción de la pequeña clase de enemigos sabéis aquí estoy aquí eran enemigos y empezamos a hacer una especie de código de invasor vale de el típico juego de naves en el que van cayendo y van disparando nosotros tenemos que disparar hacia arriba aún así bueno dejamos los comentarios antes de nada si os gustaría que hiciéramos algún tipo de directo en el que yo trabajara y vosotros me pudieras hacer algún tipo de preguntas dejando el comentario este vídeo va a ser un vídeo más o menos largo en el que vamos a intentar desarrollar todos los conceptos de empezar a desarrollar lo que es entre comillas el vídeo un videojuego en javascript vamos a basarnos directamente en trabajar solo con canvas y luego la idea es evolucionarlo y trabajar con cosas mucho más complicadas mucho más interesantes vamos a hacer este algoritmo para hacer este este cálculo este giro vamos a intentar luego más adelante en vídeos posteriores llevarlo por ejemplo a unity 3d y a intentar hacerlo en objeto en tres dimensiones y hacer con un videojuego ya en el que tengamos un drone dibujado un drone ya representado en 3d que sea capaz de moverse en los puntos que nosotros le indiquemos que pero eso ya es el futuro vale ya y esto ya sabéis que es en función de como yo vea que los vídeos funcionen o no funcionen si veo que los vídeos están apoyados y la gente los ve le dan like que los comenta cualquiera de las cuestiones que hay ahí relacionadas con un vídeo yo seguiré adelante si veo que el vídeo lo subo y tiene 10 20 30 visitas obviamente sé que es un tema que no es muy visual cuando alcance si alcanza más de 100 visitas pues yo continuaré con el vídeo que es como lo que ha pasado con esto de javascript y he visto que ya ha pasado los 100.000 las emisiones entonces voy a seguir con los vídeos obviamente ha pasado más de 100 vistas pero como yo sigo trabajando no me doy cuenta de las visitas de los vídeos y es cuando me metéis comentarios es cuando yo me vuelvo a reactivar vale entonces dejarme comentarios cualquier cuestión que queráis y yo seguiré trabajando con los vídeos para trabajar con esto vamos a basarnos ya os digo en el código de el videojuego este que vimos aquí en este código teníamos que para construirla los invasores teníamos los enemigos estos enemigos eran funciones estas funciones vamos te volvía una especie de de objeto y nosotros podemos llamar a la función todas las veces que queríamos para construir objetos vale cada objeto tenía sus propias variables y podríamos decir que un objeto por ejemplo esta nave de aquí pues esta nave tenía una vida y yo puedo dispararle y cuando se destruye se destruye esta pero no el resto podríamos hacer que cambian de color que se que se cambiara el icono y entonces parecía que se estuviera destruyendo podemos hacer un montón de cosas este objeto este este juego lo hemos dejado parado porque como no había visitas pues ahí lo dejamos entonces vamos a basarnos no en esta idea sino que nos vamos a basar ya en programación más avanzada que en este caso sería el pues una versión de de el ecma bueno pues el en el estándar de javascript que en su versión 2015 en la versión 6 ya incorpora la construcción de clases la versión 6 no está implementada en todos los navegadores son los navegadores modernos con lo cual hay versiones de navegadores por ejemplo de internet por el anterior a 7 que no va a funcionar bueno tenemos que poner un mensaje en el caso de que la versión de navegador del cliente sea más entera y más antigua pero en principio vamos a basarnos en que en que el navegador van a ser más navegadores modernos lo que sí que nos vamos a hacer es basarnos en la librería jh5 esta librería que hayamos desarrollado vídeos anteriores de javascript en la que básicamente vamos a tener todas las funcionalidades concretas del navegador en el que nos va a averiguar el que versión de navegador tiene aunque todavía no esté implementado nos va a obtener objetos nos va a cargar librerías o javascript en tiempo real o sea cuando sean necesarias nos va a cargar también las css nos va a crear objetos nos va a destruir objetos vamos a hacer una especie de librería que nos va a facilitar todo este tipo de cuestiones por ejemplo angular que es otro de la serie de vídeos que tengo por ahí también que iremos desarrollando tiene yo creo que un problema a la hora de crear este tipo de javascript porque cuando tú construyes una aplicación y cargas la ventana del navegador se trae la aplicación completa con lo cual si era si pesa mucho está tardando mucho en cargar lo que es la página al usuario con este tipo de programación asíncrona que estamos haciendo en este vídeo podemos cargar sólo aquello que sea necesario por lo tanto si yo tengo por imaginaros un videojuego con 20 ventanas con 20 pantallas yo puedo cargar sólo el tipo de enemigo concreto cuando yo llega a esa ventana con lo que hacemos una mejora en lo que es el desarrollo de o la carga de la ventana de la aplicación vale esto ya lo hemos desarrollado en el vídeo concreto de la construcción de la clase j5 vale dejadme los comentarios si queréis que desarrolle un poco más este este concepto en este vídeo vamos a yo digo para basarnos en este en este código que no está subido a ningún repositorio prometo que cuando termine este vídeo lo tendré subido en mi repositorio vale si no lo he dejado por lo ponéis en los comentarios y vamos a basarnos en este código este código vamos a olvidarnos de la ventana esta de videojuegos y vamos a empezar a construir una clase una carpeta que vamos a llamar el tablero porque va a ser nuestro tablero de trabajo este tablero va a tener un fichero que se va a llamar tablero punto js y aquí vamos a empezar a crear nuestro tablero va a ser una clase ya os digo que la nueva funcionalidad de javascript lo que nos permite es crear clases vamos a llamar tablero y esta clase tablero lo que va a contener es un constructor que sería el elemento o la función primera que va a llamar cuando hacemos el new y a partir de aquí vamos a empezar a trabajar que va a hacer nuestro tablero por nuestro tablero bueno antes de nada vamos a borrar dentro de nuestro código vamos a borrar esto vamos a borrar esto y aquí ahora vamos a cargar vamos a borrar esto de aquí y vamos a cargar nuestro tablero tablero js de tal forma que si yo aquí ahora hago un f5 lo tengo vacío si hago un f12 que me abre la ventana la abierta una ventana aparte vemos que dentro del inspector lo que tengo es una ventana vacía con un body y no hay mucho más vale dentro de este código además vamos a borrar este fichero que tenemos de antes el de invasores no lo vamos a borrar y vamos a dejarlo todo limpio no vamos a borrar el videojuegos estos los que genera el visual studio code que por cierto es la ventana que la herramienta que voy a utilizar para desarrollar ahora este indexol vamos a borrarlo también porque no nos vale para nada vale vamos a dejarlo vacío limpio sólo tenemos un html tenemos un tablero js tenemos un versión 1 de nuestro jh5 y una carpeta css este de videojuegos lo voy a dejar aquí para que el que quiera seguir los vídeos anteriores pueda tenerlos aquí este y este invasores vale esto de aquí nos genera un código sin más vale que va a hacer nuestro tablero bueno nuestro tablero lo que va a hacer es construir un área de para pintar aquí podemos hacerlo de dos formas podemos directamente crear entidades html y esas entidades dibujarlas y utilizarlas dentro de nuestro nuestro html a utilizar el canvas canvas es una funcionalidad que incorpora el html5 el html5 incorpora canvas y esas canvas nos permite ya directamente pintar dentro de ellas con lo cual está haciendo uso de la tarjeta gráfica del nuestro equipo y se supone que va a pintar y va a funcionar de forma más adecuada así vamos a tener algunos problemas que a ver cómo iremos viendo cómo lo resolvemos vale bueno para empezar vamos a construir ese canvas para hacer esto vamos a crear aquí una variable que es donde va a estar nuestro canvas para crear el canvas podemos hacerlo de dos formas podemos hacer un documento punto create element y aquí hacerle un canvas vale esto de aquí nos crea el canvas y luego ese canvas lo podemos incluir dentro de nuestro html vale para hacer esto simplemente lo que haríamos es un document punto body punto appen chill y dentro de éste le metemos el c vale si hacemos esto y venimos aquí hacemos un f5 se nos produce un error vale bueno esperar se nos produce un error obviamente con esto no hace nada lo que tenemos que hacer ahora es crear la variable tablero y ese barrio hacerlo un new de tablero vale ya tenemos la cada variable cargada esta variable obviamente cuando llegamos aquí el html vamos a guardar aquí perdonar el html lo que hace es crea un html crea un geat el geat de mete un meta para decirle que el nuestro juego de carácteres es el utc 8 el título que va a ver para hacer aquí arriba se llama probador de js aquí carga la librería jh5 y aquí carga el tablero este tablero a su vez crea la variable la variable bueno crea la clase tablero y la variable tablero minúscula que es una new ser un objeto de la variable tablero este a su vez llama el constructor el constructor carga un elemento canvas y este carácter en todo camas lo mete dentro del body que pasa esto va a producir un error ¿por qué? porque nuestro objeto body aún no está construido cuando nosotros llegamos aquí el body no existe el body se crea después del geat ¿qué tendríamos que hacer? bueno pues aquí podemos hacer dos cosas podemos esperar a que la ventana cambie tal o utilizar nuestro nuestra función jh5 que ya teníamos construida que jh5 lo que tiene es un si listo si listo lo que hace es que espera que la ventana del del usuario esté creada y a partir de ahí deja hacer cosas ¿qué deja hacer? pues llamar a una función esta función lo que haría esta función es aquí es donde podemos hacer las cuestiones que queramos nosotros hacer en el caso de que esté todo construido en este caso lo que vamos a hacer es construir nuestro elemento entonces tenemos la variable tablero vacía y luego hacemos un tablero con un new si guardamos esto y damos a f5 dentro de inspección ya tengo ya el objeto creado bueno el objeto creado obviamente lo tenemos hecho y está creado pero si ya utilizamos jh5 aquí pues podemos ya directamente decirle oye mira no sé que mi jh5 tiene un elemento llamado crear que lo hayamos llamado c para que el código html sea más corto que me dice que objeto quiero crear en este caso quiero crear un canvas que dice que id le quiero dar pues en este caso lo vamos a llamar espacio de trabajo espacio que además le puedo decir una clase un class en este caso lo vamos a dejarlo vacío y le puedo decir donde lo quiero guardar se lo puedo crear en el documento punto body o puedo hacerle un jh5 punto body que esto es una función y esto básicamente hace lo mismo que lo de abajo hago un f5 tenemos lo mismo con el id espacio que es el que yo le he creado aquí arriba vamos a ponerle aquí con la que le falta y con esto ya tendríamos nuestro canvas aquí y ya podríamos empezar a dibujar claro nuestro canvas es un canvas si lo veis aquí es un canvas pequeño porque no ocupa el 100% de la ventana que tenemos que hacer bueno tenemos que hacer aquí podemos hacer una cosa muy muy fácil que es decirle que mi ancho es el ancho de la ventana el ancho de la ventana interna el inner width y además mi c height es mi windows inner height le transforma que si ahora yo vengo aquí el f5 mi ventana ocupa todo el tamaño pero que ocurre que claro si veis si os dais cuenta el la ventana se nos genera un scroll no sé si lo estáis viendo tenemos un scroll aquí porque que pasa que mi body tiene un borde por defecto todos los navegadores cuando arrancan el body tiene un borde un margen interno sea un padding interno margen interno que es un padding y un borde que se suele hacer se suele construir una clase no se suele redefinir una clase vamos a llamar la base que esta clase base lo que va a tener es bueno por un lado vamos a decirle que nuestro html ocupe en alto el 100% y en alto también el 100% vamos a decirle que nuestro body tenga esto está mal escrito por eso está en blanco tenga exactamente lo mismo que este y además tenga un margen del 100% y un padding del 100% perdonad del 0 y 0 ya estoy yo poniendo la moto más rápido de la cuenta bueno ya os digo que este vídeo lo voy a hacer sin cortes voy a intentar hacerlo todo seguido con lo cual vais a encontrar errores vais a ver que meto la pata vais a ver que a lo mejor hay cosas que no funcionan que tal voy a intentar no hacer el mayor número de cortes porque obviamente si veo que hay una cuestión que se queda ahí parado y tengo que andar investigando voy a hacer o bien una cámara rápida o un corte pero voy a intentar no hacerlos vale vale una vez que lo tenemos aquí simplemente ahora nos unimos aquí y cargamos la css vamos a cargar la css antes la hacemos con un link y este link lo vamos a hacerle que el hred sea base sea css vale base y que la relación que tiene esto es vale y con esto pues ahora si cargamos vale tenemos que nuestro body ya no tiene espacio nuestro html ocupa 100% y aún así nos sale un poquito de scroll y esto es porque además de todo esto hay que venir aquí y decirle que nuestro canvas se muestre como un bloque y ahora no debería de quejarse pero se queja vale y por qué se queja por qué sale un scroll aquí bueno pues sale un scroll porque cuando cargamos la ventana vale cuando cargamos la ventana esta ventana ocupa hasta aquí vale ocupa todo esto y de repente como tiene que hacer el espacio para el scroll el scroll aparece y hace que se ajuste entonces hay que hacerle también aquí pues hay que hacerle que además de cargarle esta ventana hay que venir aquí y decirle oye mira si todo está muy bien pero además si la ventana cambie de tamaño entonces tienes que hacer alguna cosa más y en este caso sería que hagas esto de aquí si ahora cargamos aquí la ventana sigue apareciendo el scroll bueno no pasa nada no nos olvidamos del scroll de momento ya estudiaré luego por qué aparece el scroll no debería aparecer el scroll sí, sí aparece el scroll vale bueno de momento vamos a intentar evitar que entremos en en pánico también puede ser que también podemos quitarle aquí un poquito de de tamaño o sea le quitamos 10 píxeles y otros 10 por aquí y ya estaría pero bueno vale vale no obstante esto de aquí lo que nos permite es que si yo ahora esto lo crezco él crece también conmigo vale entonces bueno podemos hacer aquí grandes cosas porque nos permite crecer al tamaño que yo que yo necesite vale pues con esto ya tenemos una ventana que crece nuestra área de trabajo crece crece en función del tamaño de la ventana y demás más cositas que necesitamos tener en el tablero bueno pues necesitamos tener diferentes funciones como por ejemplo necesitamos tener un objeto para comenzar a trabajar y otro para para empezar para terminar de trabajar aún así estoy pensando para nada vamos a necesitar un método para limpiar entonces vamos a tener aquí un método para limpiar también dejadme en los comentarios si preferís que lo hagamos en inglés yo voy a mezclarlo voy a mezclar entre inglés y español porque prefiero hacerlo todo en español pero sé que hay muchas funciones que ya por su por ser tan estándar van en inglés entonces las que son en inglés las voy a dejar en inglés y las que no las voy a dejar en español vale entonces la función limpiar lo que va a hacer es coger el lienzo obviamente no lo tengo tengo que guardar aquí mi lienzo entonces vamos a guardar primero el canvas vale que es C y ahora vamos a guardar nuestro lienzo vale el lienzo sería donde vamos a dibujar por un lado tenemos el canvas que sería el objeto que tenemos en pantalla y ese objeto tiene a su vez una tiene un elemento dentro en el que vamos a poder trabajar que es lo que vamos a llamar nuestro lienzo otros lo llaman contexto otros lo llaman área otros lo vamos a llamar lienzo nuestro lienzo es dentro del C hay un get context que le podemos decir qué formato queremos podemos hacerle un context en 2D en 3D podemos hacerle ya veis que podemos hacer un experimental web GL para poder trabajar en 3D pero vamos a hacerlo en 2D porque todos nuestros videojuegos van a ser en dos dimensiones no vamos a hacer mucho más vale entonces vamos a tener que poder limpiar ¿cómo se limpia nuestra ventana? bueno para limpiar nuestra ventana lo único que vamos a hacer es decirle que nuestro lienzo vamos a limpiar de hecho no sé si vamos a poder hacerle por aquí no podemos hacerlo pero bueno no pasa nada os digo porque podríamos intentar ver si podemos definirle las variables los tipos de variable y de esa manera conseguir que el asistente o el inteligente nos permita ver los métodos que hay disponibles en este caso como lienzo no sabe de qué tipo es porque es una variable que está dentro de nuestra clase se puede liar un poquito pero bueno sería que vamos a limpiar el rectángulo en este caso sería 0 0 podríamos calcular el área de toda la ventana vamos a hacerlo así yo prefiero luego tenerlo en alguna variable guardada y esa variable permitir que no tenga que acceder a las variables de los objetos pero bueno entonces hacemos un disk vale aquí vamos a hacerle otra cosita que es que como vamos a utilizar el disk varias veces vamos a decirle que t es disk de tal forma que aquí me ahorro un carácter aquí me ahorro otros tres caracteres canvas.quiz t.canvas.eith vale aquí lo que estamos haciendo es que vamos a limpiar el área de visión vamos a limpiar todo lo que hay dibujado desde el 0 0 hasta el ancho alto o sea desde aquí hasta aquí vamos a pintarlo vamos a limpiar toda la ventana con esto ya tengo la ventana limpia vale este método vamos a tener que llamar cada vez que pintemos la ventana cuando vamos a pintar la ventana por la ventana la vamos a pintar con un evento esto si lo voy a llamar en inglés on paint que este on paint lo que voy a hacer es vamos a pintar que vamos a hacer vamos a hacer primero un disk limpiar y luego ya veremos lo que hacemos vale con esto lo que hacemos es limpiamos en cada ciclo de pintado vamos a limpiar la ventana cada cuando se me genera el ciclo de limpiado pues en el ciclo de limpiado vamos a tener un método que se llama update que lo que va a hacer es obviamente llamar al método on paint y algo más que más vamos a hacer bueno pues vamos a tener una variable por aquí llamada objetos que al final va a ser un array de cosas vale y para esto nos vamos a necesitar crear un método que sea insertar objeto ese insertar objeto va a recibir una variable que va a ser el objeto y lo que va a hacer es simplemente decirle que el disk.objetos.push metemos el objeto dentro de nuestra de nuestra array de objetos ¿qué vamos a hacer entonces? pues una vez que tenemos esto de aquí obviamente lo que vamos a hacer ahora es recorrer todos los objetos para vamos a recorrer todos los objetos para ver si tienen o no tienen el método update entonces hacemos un for var i igual a cero mientras i sea menor aquí los bucles los podemos hacer de muchas formas podemos hacer el for each podemos hacer el for con el in con el as hay varias formas de hacer el for ¿vale? acordaros que tenemos el for podemos hacer un for de disk.objetos in perdonad un objeto in objetos ¿vale? este método de aquí lo que hace es que me devuelve un id de cada uno de los objetos y yo puedo irme al id el id será 0,1,2,3,4,5 también podemos hacerlo en vez de así podemos hacer este otro podemos hacer aquí objeto as objeto va a ser no al revés no bueno igual esto es más de typescript tenemos el for normal el for de nada este nada este nada este nada off vale eso estaba yo escribiendo mal off que esto lo que hace es que coge cada uno de los objetos y ya tenemos aquí el objeto o el tercer bucle que sería el que estoy haciendo yo ahora que sería el básico de programación en todos los lenguajes de programación que sería este en el que tenemos el id este es similar al de arriba vale este es más completo y si lo queremos asimilar al de abajo sería poner aquí un var objeto es igual a dis.objetos y que si lo queremos asimilar hacer similar al de arriba sería tal que así este serían los tres los tres métodos y luego ya hay un tercer cuarto método que no funciona en todos los navegadores que sería ya directamente decirle cis.objetos.foreach y aquí lo que hacemos es que tenemos una función aquí hay dos formas de hacerlo poniéndolo así vale que sería aquí serían las variables por ejemplo imaginar que aquí ponemos objeto con lo cual aquí dentro ya tendríamos el objeto creado vale estaríamos en este caso de aquí arriba vale o para que sea un poquito más estándar ponemos un function y hacemos así que así ya sería exactamente igual lo tenemos arriba qué pasa que este método de aquí es de una versión de 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 javascript moderna bueno puede que no nos funcione esta también es más moderna puede que no nos funcione esta sí que nos va a funcionar pero creo que es un poco engorrosa y yo prefiero utilizar esta vosotros podéis utilizar cualquiera de las cuatro que acabáis de ver ahí al final vamos a tener lo mismo vamos a tener tener un bucle y ese bucle va a entrar dentro de él y vamos a tener la variable objeto con el que poder trabajar entonces aquí vamos a decirle que si que si objeto tiene el método onUpdate si lo tiene si lo hemos implementado entonces lo llamamos entonces le hacemos objeto punto update y luego le pasaremos una serie de variables que en este momento no tenemos ninguna le pasaremos una serie de variables como el tic de reloj tal de momento vamos a dejarlo así porque no necesitamos mucho más y este mismo bucle que tenemos aquí lo vamos a hacer tal que aquí vale que pasa que claro aquí hay dos bucles entonces para evitar que haya dos bucles aquí lo que vamos a hacer es hacerlo de esta manera vamos a pintar aquí y vamos a copiar este código para decirle onPaint y onPaint oi va a dar perdonar vale bueno obviamente esto esto no está no está bien del todo de hecho deberíamos dejarlo como lo teníamos abajo yo creo estoy pensando aparte que lo escribo y lo vamos a hacer al revés porque si no lo hacemos así corremos el riesgo de que de que si yo quiero solo pintar y no quiero actualizar no puedo hacerlo entonces vamos a hacerlo así aunque sea aunque al final tengamos que recorrer dos veces la misma matriz o el mismo vector de objetos el mismo array pues podemos correr ese riesgo entonces bueno vale entonces voy a intentar también me estoy dando cuenta que hay veces que dejo las frases a medias porque mi cabeza piensa más rápido y lo dejo a medias voy a intentar corregir también ese defecto dejadme en los comentarios todas estas cuestiones si me enrollo mucho si creéis que tengo que hablar más despacio más rápido saltarme cosas y esto me ayuda a trabajar vale bueno entonces tenemos el update tenemos el paint ya tenemos las dos cuestiones que pasa que ahora mismo esto no está haciendo nada o sea es decir que guardamos aquí y le damos aquí a F5 no hace nada ni saca mensajes ni saca nada bueno ¿por qué? porque obviamente no hemos inicializado nuestro método no hemos trabajado con él entonces vamos a hacer que esto funcione ¿cómo lo hacemos? pues le vamos a meter aquí un método comenzar o start vamos a llamarlo comenzar que el método comenzar lo que va a hacer es lanzar nuestro trabajo en marcha para hacer esto vamos a generar un temporizador vamos a llamarlo 10.tickreloj no va a ser un tickreloj mentira vamos a llamarlo temporizador que es un set interval acordaros que set interval es una función del propio javascript que tiene primero el tiempo que queremos perdón con el método con el que vamos a trabajar y luego el time el tiempo en el que una vez finalizado el timeout una vez finalizado lanza la función nuestra función va a ser this punto en este caso on update ¿vale? y cada cuánto lo vamos a hacer? bueno de momento vamos a hacerlo cada segundo que es cada mil milisegundos luego lo vamos a bajar a uno para que sea cada vez más rápido con lo cual esto hace esto si ahora aquí vengo y digo un console.log digo actualizo actualizo tablero bien y aquí abajo le digo pinto tablero ya tengo ya mi tablero que empieza y acaba claro ¿hasta cuándo acaba? pues hasta que yo le diga finalizar le digo aquí finalizar y entonces finalizar lo que hace es un clear interval que en este caso sería this punto temporizador entonces este termina mi mi telipolizador si yo aquí guardo obviamente esto no hace nada voy a guardar un F5 y no hace nada podría desde aquí arrancarlo yo tengo aquí mi tablero y le puedo decir comenzar comenzar y él comienza actualizo actualizo is not a función dice que la función on paint no es una función bueno igual que bueno aquí nos está dando un problema porque nos dice que la función on paint no funciona ¿por qué pasa esto? bueno esto pasa por una razón muy clara aquí es que este set interval cuando ejecuta este método este dis de aquí este dis es el dis perdonad este dis no este objeto llama a este método pero este método ya no está dentro de este tablero sino que está dentro de está dentro de el dis del del intervalo que no que no funciona si yo aquí en vez de esto pongo tablero que no no sería el caso y doy f5 y aquí le digo comenzar veis vuelve a fallar otra vez ¿por qué? porque esto de aquí no está del todo correcto ¿qué podría hacer aquí? bueno aquí podríamos ver si en el set interval le podemos decirle más argumentos como por ejemplo nada pero ustedes tienen los métodos bueno esto de aquí yo os digo el problema es que a ver si que igual no me explique bien el problema es que cuando yo llamo al set interval cada vez que el interval arranca llama a esta función esta función la llama o sea es una función una dirección de memoria la llama pero ya no está dentro del objeto tablero entonces cuando hace que un disk el objeto disk ya no es el tablero con lo cual el update no existe en el tablero la solución para corregir esto yo la solución que no me gusta que he utilizado sería esta que es que llame en vez de a la función update llame a esta función esta función lo que hace es que llama a la función y le pasa como elemento le pasa el el tablero entonces el tablero ya es ya con esto ya funciona porque aquí cuando llama llama a la función la función llama al tablero el tablero llama al update y el update ya es el update correcto vale ¿veis? autorizo el tablero pinto el tablero autorizo el tablero pinto el tablero ya lo hace bien el primer undefined vale lo hace porque porque el método el método de comenzar no devuelve nada por eso está devolviendo el define primero vale esto de aquí es porque este método no devuelve nada y devuelve indefinido que no devuelve nada vale aquí podría devolver un return 1 un true para decirle que ha ido todo bien que lo ha podido inicializar y entonces desde aquí ahora si hago un f5 y vuelvo otra vez a arrancar y poner el true vale o sea no nos preocupemos pero esto lo está haciendo otra forma que puedo hacer esto y estoy pensando es en vez de hacerlo así es con el método call que bueno con otro método pero bueno vamos a dejarlo así de momento y luego ya si vemos que podemos mejorarlo lo mejoramos vale con esto ya tendríamos ya arrancado nuestro sistema y ya podríamos empezar a trabajar claro nuestro sistema no hace nada ahora mismo ¿qué necesitamos? pues necesitamos ya empezar a construir objetos entonces vamos a crear aquí pues en este caso vamos a hacerlo dentro de videojuegos vamos a poner aquí una nueva carpeta y la vamos a llamar en este caso vamos a cargar nuestro 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 drone vale entonces vamos a crear aquí nuestro drone entonces vamos a ponerle la carpeta drone vale drone y dentro del drone vamos a crear un drone js este drone js va a ser el que tenga la clase ¿qué clase va a tener? va a tener una clase drone esta clase drone bueno antes de nada vamos a crear otro elemento dentro del tablero vamos a ponerlo dentro del tablero directamente que es que vamos a crear aquí otra clase nueva que vamos a llamar entidad vale y una entidad de juego lo que va a tener es dos métodos el método onUpdate y el método onPaint estoy pensando vale porque así nos puede interesar nada no nos interesa nada no nos hace falta hacer esto de momento nada vamos a hacerlo aquí directamente bueno entonces ¿qué vamos a necesitar? vamos a necesitar dentro de nuestra nave poder pintarla vale entonces para pintar nuestra nave simplemente implementamos el método onPaint y el método onPaint lo único que va a hacer único y exclusivo lo único que va a hacer es pintar algo en este caso vamos a poner un console.log que sea pinto mi drone vale ¿qué vamos a hacer? vamos a venir aquí y vamos a cargar nuestro drone entonces para cargar nuestro drone venimos aquí le decimos oye mira y yo para empezar a trabajar necesito cargar un javascript que este javascript va a estar dentro de dentro de videojuegos bueno va a estar dentro de sí videojuegos dentro de drone dentro de drone.js vamos a ponerle delante la barrita para que se vaya al raíz vale de hecho vamos a hacerlo así de aquí dentro vale y una vez que esté cargado vamos a decirle que oye mira cuando ya esté cargado el drone cuando ya tengamos ya nuestro fichero drone cargado vamos a crearle un drone y ese drone se lo vamos a meter a nuestro elemento entonces vamos a crear aquí un bar drone que va a ser pues un new drone y vamos a decirle que nuestro tablero incluya nuestro drone así de sencillo acordaros que este fichero javascript lo que hace es que cargaba un fichero javascript y cuando una vez que estuviera cargado llamaría a este elemento y le diría entonces le damos a F5 nos dice que no se puede encontrar el fichero raíz acá atrás bueno pues vamos a vamos a quitarle esto vale pues vamos a decirle JS barra vale pues ya lo tenemos y entonces ahora vamos a comenzar nuestro videojuego y ya está haciendo actualizo el tablero pinto mi drone vale además de pintar el drone va a pintar el drone y pintar el drone ¿qué significa pintar el drone? pues vamos a decirle que lo pinte para pintar nuestro drone lo que vamos a hacer es construir nuestro drone vamos a dibujar nuestro drone para dibujar nuestro drone vamos a utilizar en este caso el link space y escape yo tengo descargado el link space si no vosotros lo podéis descargar es una versión gratuita que permite dibujar imágenes vectoriales vamos a coger nuestro vector nuestro link space vamos a esperar a que cargue bueno y mientras va cargando porque tarda un pelín en abrir es bastante lento vamos a decirle que aquí en el constructor vamos a decirle que vamos a tener dos variables vamos a tener varias variables entre ellas vamos a tener la x que vale 0 y la y que vale 0 o en este caso va a valer x e y donde x e y van a ser variables que vengan dentro de nuestro módulo y x es x o 0 bueno es obligatorio o sea que vamos a hacerlo así de otra forma que si ahora yo hago aquí f5 y le doy a comenzar vale entonces pinto en mi drone y en vaya x más más y con dis delante pintamos el tal true undefined undefined vale no lo tiene porque está undefined bueno aquí vamos a decirle que si que x es igual a x y si no me viene la x le pongo un 0 y lo mismo para la y vale ya te hemos cargado nuestro ink space y este sería el ink space al final el ink space tiene aquí una serie de botones para poder hacer dibujos podemos hacer dibujos podemos hacer líneas vale podemos luego editar estas líneas y hacer las curvas podemos hacer un montón de cosas vale nos permite hacer áreas nos permite hacer un montón de historias en nuestro caso vamos a hacernos aquí un poco de zoom y vamos a dibujar nuestra línea yo voy a dibujarla para hacerla más o menos cuadrada voy a hacer aquí voy a ver activar la argilla para poder tener la argilla un poco dibujada y vamos a hacer nuestra nave vamos a hacer una especie de drone entonces vamos a hacer aquí un círculo vamos a hacerlo vamos a irnos aquí a la derecha o tenéis por aquí en objetos diferentes opciones sobre todo en la parte de relleno y bordes que sería este de aquí de relleno y bordes es el mismo entonces lo activamos si se quiere activar ahí está y este de relleno y bordes lo que nos va a permitir es cambiarle el aspecto por ejemplo el relleno no viene rellenado yo puedo decirle que esté rellenado con un color cualquiera déjenme imaginar que lo relleno en azul y el borde lo voy a poner en negro y le voy a decirle que la línea del borde sea un poquito más fina ahí estamos vamos a coger este objeto lo vamos a copiar lo vamos a pegar lo vamos a poner aquí por ejemplo vamos a coger los dos los vamos a alinear objetos tiene por aquí la opción de alinear alinear y distribuir los tenemos aquí y los vamos a alinear en el centro con lo cual lo alineamos al centro cogemos estas dos las pegamos vaya control Z control C control C control V y las ponemos más o menos por aquí y las alineamos verticales con respecto vamos a coger esta vamos a alinearlas así y estas dos las vamos a alinear así más o menos y ahora vamos a coger un cuadradito más o menos ahí vale bueno medio cuadrado que no me gusta mucho vamos a coger este que es mejor y vamos a empezar a dibujar desde aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí y por último hasta aquí vale porque esto de aquí nos permite ahora hacer algo así bueno hacer algo así vale con la tecla mayúsculas nos permite saltarnos el vale esto así esto así y esto así darle un poquito más de aspecto de drone esto de aquí acordaros que aquí en la parte de la derecha podemos decirle que el relleno por ejemplo lo rellene de verde la línea la hacemos más estrechita y vamos a decirle que este lo baje un poco para abajo que sería bajarlo aquí abajo abajo del todo vale bueno es que estos están semi transparentes vamos a hacer una cosa vamos a subir estos un poco para arriba ahí más o menos y vamos a decirles que el fondo sea el relleno no sea opaco que el relleno sea opaco vale y estos dos les vamos a cambiar el relleno para que se vea que estamos ahí vale pues este sería un poco nuestro drone más o menos vamos a hacerlos un poquito más grande vamos a hacerlos un poquito más grande este aquí este aquí este aquí más o menos tampoco es un dibujo tampoco vale este sería nuestro pedazo de drone imaginación al poder bueno aquí podemos hacer todo lo complejo que queramos de hecho vamos a hacer que éstas sean un poquito más cisnas bien ahí lo tenemos más o menos más o menos bueno una vez que lo tenemos yo lo que os voy a hacer es ir a propiedades activar esto de viewbox si lo tenéis en español pues sería vista de pantalla o vista de caja no perdona esta de ajuste de contenido y lo ajusto de tal forma que se me ajusta el área de visión solo a este a este elemento que ya puedo ver que está un poquito más abajo vale bueno más o menos esto un poco más a la derecha bueno más o menos bueno hay que seleccionarlo todo vale bueno y este sería nuestra imagen ahora simplemente la guardamos guardar como nos venimos a la carpeta que la tengo por aquí y aquí vamos a crear una carpeta de recursos y dentro de la carpeta de recursos vamos a cargar nuestro drone vale este sería nuestro drone vale vale o un intento de drone vale una vez que lo tenemos aquí ya tenemos aquí ya tenemos aquí nuestro recursos drone vale simplemente lo tenemos que cargar entonces cuando creamos el drone aquí podemos o bien ahora mismo podríamos crear aquí una variable con el fichero de hecho solo lo vamos a hacer así fichero vale entonces aquí le vamos a decir oye mira si tienes el fichero bien fichero pero si no lo tienes o sea si es nulo entonces me coges y me vas a cargar dentro de la carpeta recursos me vas a poner el drone.svg que sé yo que es el que tú tienes bueno entonces lo que vamos a hacer ahora es crear nuestra variable nuestra variable imagen que va a ser pues va a ser un objeto imagen aquí lo mismo podríamos utilizar document.createelement o como ya tenemos el jh5 pues lo hacemos así de esa manera el jh5 lo que nos permite es que nos abstraemos de cómo se construyen elementos dentro de nuestro navegador sería el jh5 el que construye el elemento no sabemos cómo lo hace simplemente nos abstraemos de esa parte y creamos un elemento que se llama img obviamente lo ideal sería decirle construyeme una imagen y que sea el que sepa qué entidad html tiene que hacer y ahora simplemente la cargamos hacemos un dis.src igual a fichero con esto ya se supone que tenemos la imagen creada y ya podemos empezar a trabajar aquí tenemos un pequeño problema y es que solo podemos empezar a pintar en la nave cuando este objeto ha cargado porque damos cuenta que vamos a hacer una llamada asíncrona o sea quiere decir cuando alguien nos construye el drone hace una llamada y llama al fichero html que puede estar en nuestra máquina local como en el caso de ahora o puede estar en una página web externa entonces vamos a tener que esperar a que termine de cargar ¿qué tenemos que hacer entonces? pues tenemos que tener aquí una variable de img cargada que obviamente va a ser falsa y esa imagen cargada sea la que ahora nosotros podemos decirle aquí oye mira y cuando la imagen bueno aquí esto está mal acá lo decís y cuando la imagen se cargue o lo haz entonces hacemos algo ¿qué hacemos? pues lo único que tenemos que hacer es le tenemos que decir que dis bueno dis no aquí vamos a hacer lo de siempre ¿vale? vamos a hacer aquí un bar vamos a llamarla img y esto lo vamos a hacer tal que así esto lo vamos a poner aquí abajo uy va a ver vaya he perdido la me ha copiado un espacio en blanco dis.img igual a img y aquí le vamos a decir que vale que img y cuando la imagen se cargue entonces aquí en vez de un dis porque si no el dis sería el dis del onload no el dis del drone entonces si ponemos img esta variable es esta de aquí arriba no hay duda ¿vale? ahí pasa la dirección de memoria y no hay duda no no es esto lo que yo quería hacer no aquí perdonad bueno da igual así lo hacemos porque así se ahorra el espacio bueno aquí directamente es cargar igual a true y listo vale de tal forma que si yo ahora vengo aquí y le digo si dis.img cargada entonces vamos a decir aquí con imagen y si no sin imagen vale ¿qué tenemos que hacer aquí ahora? pues aquí obviamente tenemos que decir que cuando construimos el drone lo quiero poner en la posición 0,0 y que voy a cargarle mi recursos barra rom.sv g venimos aquí hacemos F5 vale le damos a comenzar sin imagen 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 bueno igual es que no ha cargado la imagen porque no le ha dado tiempo a no le ha dado tiempo a bueno no le he puesto mal la dirección o lo que sea y no la ha podido cargar no obstante voy a revisar mis apuntes por si estoy cometiendo algún error no en principio está todo bien vamos a mirar aquí en la red imágenes bueno la verdad es que no deja no deja hacer no deja hacer esto vamos a hacer una cosita vale vamos a para asegurarnos que lo está haciendo bien porque vamos a ver imagen imagen creamos una imagen esta imagen le cargamos el fichero que serían recursos drone bueno es que lo estoy escribiendo lo estoy escribiendo mal yo llevo media hora del vídeo escribiendo mal el drone no me parece a mi no aquí estoy escribiendo drone 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 porque sería drone pero bueno lo estoy escribiendo mal bueno de igual lo español lo hizo que para eso somos españoles 000 drone svg vamos a hacer aquí una cosa vamos a ponerle aquí console .log para ver si por lo menos estamos llegando aquí ni siquiera estamos llegando aquí vamos a ver si estamos llegando acá aquí por lo menos sí que estamos llegando me está dando un error vale bueno pues entonces es que no está cargando la imagen vamos a poner aquí ver qué fichero está cargando cero a ver drone 00 recursos svg bien llegamos aquí y tenemos x y fichero ahora sí vale sería doble tabulador doble doble pipeline porque si no no funciona vale entonces estamos haciendo aquí sin imagen sin imagen sin imagen sin imagen sin imagen sin imagen que imagen estoy cargando drone vale svg bueno fichero vale esto yo creo que es con una l minúscula ahora sí jaje vale perdonaré vale entonces ahora si yo vengo aquí y le digo consola vale y entonces aquí volvemos a poner el primer problema que teníamos antes vale este disk es el disk del onload y eso es lo que hace que no funcione entonces lo que vamos a hacer es hacerlo del truco del almendruco que es decirle que tengo una variable t que ya no es disk porque si no aquí este onload me sobreescribe el disk con un tal entonces aquí le puedo poner t bueno ya que estamos bueno t y ya que es joder t y ya que estamos le ponemos t a todo lo demás t t t y t para evitar tener que escribir mucho código le damos otra vez venimos otra vez aquí y con imagen ya tenemos la imagen bueno ahora que tenemos que hacer simplemente pintarla como ya tenemos la imagen la pintamos ¿quién se va a encargar de pintar la imagen? pues obviamente se va a encargar de pintarla el tablero el tablero es el que va a saber cómo pintar la imagen entonces simplemente nos vamos al tablero y pintamos la imagen mi tablero es el que pinta la imagen al que lado de aquí podíamos considerar que ya sabemos cuál es el tablero entonces podemos hacer que sea nuestro que este objeto venga de otro objeto que es lo que quería hacer antes con lo de la entidad y que tenga esas variables que sean como generales porque si no yo aquí el tablero lo estoy poniendo aquí y no tengo forma de hacerlo por lo tanto lo vamos a hacer con esa otra idea ¿vale? entonces dentro de mi tablero le vamos a crear aquí una clase que es la que quería crear yo antes una clase llamada entidad que esa clase lo que va a tener es un constructor que va a tener pues en este caso mi tablero entonces va a tener un dis tablero que ese perdón si tablero que este tablero va a ser un en este caso tablero nuestro tablero nuestro tablero de arriba nuestro tablero de abajo ¿vale? sin más entonces ahora nuestro drone en vez de ser un drone normal va a extender de entidad entonces ahora nuestro tablero es una entidad para que todo funcione bien tengo que llamar al super aquí y entonces ya tengo ya las variables cargadas de tal forma que yo ahora ya puedo venir aquí y decirle dis.tablero ¿quién es ese tablero? no lo sé es una variable que tanto puede ser un tablero como otra cosa distinta pero yo solo sé que aquí lo tengo y ese tablero a su vez ahora va a tener un método que vamos a llamarlo pintar imagen que sea pintar imagen va a tener tres variables o cuatro pero en este caso vamos a pasar solo tres mi x mi y y mi imagen por tanto necesitamos tener esta variable necesitamos tener este método creado dentro del tablero entonces nos vamos al tablero y creamos el método vamos a ponernos aquí de abajo porque son métodos auxiliares y este método que va a tener una x una y y una tal bueno vamos a tener más cosas vamos a tener también una w y vamos a tener también una h vamos a tener también una variable una una rotación vamos a tener las cuatro cosas porque vamos a necesitar rotar el ancho el alto y demás y vamos a empezar a hacer el dibujo bueno de lo tanto vamos a pintarlo sin más para pintarlo sin más el método de pintar se basa en el lienzo con lo cual tenemos que hacer nuestro tenemos que acceder a nuestro lienzo y el lienzo tiene un tiene un bueno esto lo podéis buscar en los métodos de Canva os viene toda la información que estoy haciendo ahora no hay no hay no hay complicación ninguna y este tiene un método llamado draw imagen que necesita un img y un x y un y pues ponemos x nos necesitan más con esto si ahora venimos aquí y damos f5 y comenzamos nuestro método ya tenemos pintado nuestro drone así de sencillo básico sencillo vamos ninguna complicidad ninguna claro nuestro drone es muy grande entonces ¿qué vamos a necesitar? vamos a necesitar cambiarle los anchos de la imagen aquí podemos hacer dos cosas podemos directamente obligar a que me venga un ancho y un alto siempre obligatorio vale si al aviente si no le pongo un ancho y un alto si ya le doy aquí no voy a pintar nada porque no tengo un ancho y un alto correcto y entonces podría venirme aquí el drone y ya obligarlo aquí que es lo que vamos a hacerle vamos vamos a decirle que nos la pinte a 10x10 o a 30x30 a ver como lo pinta queda muy pequeñito a 40x50x50 y ya que estamos le vamos a decir aquí en el tablero que ya que estamos ya que lo inicialice porque si no vamos a estar aquí tablero.comenzar porque si no vamos a estar ahí diciendo cositas que no deberíamos vale ahí tenemos nuestro tablero comenzado y todo funcionando a la perfección vale ¿qué sería el siguiente paso que necesitamos? bueno pues necesitamos ahora pintar bueno hacer por ejemplo que nuestro drone rote vamos a hacer que rote el drone vale que sería algo más complejo ¿cómo hacemos que el drone rote? pues aquí en el drone le podemos decirle vamos a quitarle todos estos mensajes que son ya un poco pesados pues para eso necesitamos tener aquí una variable z que sería el giro en el que tenemos que el giro en el ángulo en el que estamos vale que sería por ejemplo en el ángulo en cero y yo podría decirle aquí ahora que implementar el método update y poder decirle que yo mira en mi cada tick de reloj quiero sumarle a mi z y aquí es donde tenemos que hacerlo en radianes vale los radianes son los que nos permiten girarlo de forma suave no trabajamos en grados trabajamos en radianes ¿cuántos radianes tiene un ¿cuántos grados tiene un radian? bueno como es algo que vamos a poder utilizar muchas veces vamos a olvidarnos de esto y vamos a decirle que sea el tablero el que nos calcule entonces vamos a decirle más un radian no sé si el método mat tiene radianes igual lo tiene bueno si lo tiene ahora lo vamos a ponerlo aquí vamos a hacerle un console bueno vamos a suponer que lo tenemos ahí y entonces aquí ahora lo que vamos a hacerle es a partir de esto además de esto le vamos a pasar aquí el t.z obviamente si ejecutamos esto no hace nada porque no t no está definido dis punto z obviamente no hace nada porque no estamos pintando no está definido no estamos diciéndole que t no está definido en qué línea en la línea en la línea en la línea en la línea 26 26 no hay que no guarde esto vale no obviamente no no gira porque no le hemos dicho que en el tablero pinte con el girado para girar esto según la documentación la única forma que tenemos que tenemos de girar nuestro elemento porque el elemento draw solo pinta no hace nada simplemente pinta no podemos hacerle aquí ningún valor entonces lo que hay que hacer es rotar el lienzo para rotar el lienzo lo que te piden primero es que almacenes el estado actual entonces podemos decirle que dis punto lienzo save salvamos el estado actual y una vez que terminamos de hacer lo que tengamos que hacer hacemos un dis punto lienzo punto eh de hecho de hecho de hecho creo que lo estoy haciendo mal vamos a irnos a la documentación del canvas por ejemplo aquí vale el método de imagen a ver tenemos forma de decirle aquí draw imagen es x e y perfecto vale tenemos ta 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 tenemos el ancho y tal y el corte perfectísimo vale entonces lo estamos haciendo bien x e y ancho y alto y esto sería el recorte si queremos recortar recortar nuestras nuestros elementos vale entonces aquí hacemos un restore ahora os explico por qué vale y lo que vamos a hacer ahora es antes de pintar como no tenemos forma de rotar vamos a rotar el lienzo vale entonces vamos a rotar nuestro lienzo para que luego cuando pintemos encima del lienzo ese elemento esté bien bien girado entonces para esto tenemos un dis lienzo y hay un método rotar vamos a irnos al contexto fill rotate aquí está que rotate le decimos cuánto es el ángulo que queremos rotar entonces simplemente decimos aquí rotate rotate y lo rotamos el ángulo lo tengo aquí o estamos a llamarlo ángulo y lo rotamos el ángulo que queramos esto lo que hace es salvamos el contexto o sea si mi canvas está así luego lo salvamos rotamos pintamos y una vez pintado volvemos a restaurar el lienzo con lo cual la imagen que ya está pintada rota vale entonces ahora si venimos aquí y pintamos no se gira porque tenemos que mirar cuánto vale este radiant porque yo no sé cuánto vale el radiant console.log porque esta función la estoy usando ahora y la verdad que no sé cuánto es qué es esto de radiant lo estoy inventando vamos a ver cuánto vale el radiant nada undefined radiant punto ah bueno que aquí hay más cositas o no math punto radiant que es no te dice lo que es retuntal nada pues nada lo vamos a hacerlo de otra manera vamos a decirle entonces vamos a calcular nosotros el radiant para hacer esto vamos a decirle que sea el tablero entonces que lo sea radian que sea el tablero el que me haga el radian entonces el tablero le vamos a decir aquí cuando construye esto que vamos a decirle que dis punto radian es igual a eso sí math punto pi entre 180 que ese sería mi radian de verdad y además vamos a pintar aquí para que veáis que realmente esto de aquí está trayendo un valor válido y ahí tenemos el robot rotando ¿qué pasa? que claro está haciéndolo desde la esquina superior izquierda y ahora nos interesaría que fuera desde el centro entonces tenemos que desplazar nuestro centro de rotación a la posición que queramos para hacer esto podríamos tener otro parámetro más que sea indicándole donde quiero que rote entonces se lo voy a pasar como otro parámetro más que es para decirle cuáles son las coordenadas de rotación de hecho en vez de hacerlo así lo que vamos a pasar es como un objeto vamos a decirle ángulo vamos a decirle cuál es la x y cuál es la y en este caso la x y la y como la sabemos porque son es la mitad del ancho que tenemos aquí con lo cual va a ser 25 25 y esos serían los valores que le vamos a pasar entonces nuestro tablero va a contener un z a la hora de pintar vamos a llamarle rotación y entonces vamos a decir que oye mira si tienes rotación haz todo esto y si no lo tienes obviamente directamente pinta porque pero el resto de cosas es superfluo no es necesario entonces si lo tienes vas a hacer varias cosas por un lado oye mira te vas a rotar lo que va a la rotación ángulo pero también te vas a desplazar vamos a decirle que que va a ser un translate te vas a desplazar lo que diga rotación x rotación y que sería la variable que yo he tenido cargada de antes entonces ahora si le damos a f5 está decidiéndolo pero lo está haciendo mal porque no está haciéndolo en la mitad que le corresponde ¿por qué? porque además de esto tenemos que reducirle el tenemos que reducirle el o mover las coordenadas esa rotación x y rotación y con lo cual aquí tenemos que decirle que menos esto de aquí menos el rotacional y entonces ahora guardamos esto damos f5 y ahí tenemos esto esto girando vale ya tenemos nuestro nuestro ron girando alrededor si en vez de cada cada segundo le bajamos el tiempo de frecuencia cada uno pues esto girará mucho más rápido ya tenemos nuestro drone ya dibujado y con la posibilidad de moverse a la posición que nosotros queramos con la rotación que queramos y demás obviamente como estamos siempre rotando los elementos es cuando cuando queremos desplazarnos hacia la x hacia arriba hacia adelante hacia atrás hay que tener en cuenta descompensar esa función ahora sí ya veis que se nos sale de rango porque no podemos bueno se nos ha ido aquí un poco la ventana pero sí continúa trabajando y esto sería un poco lo que tenemos con esto ya tenemos mucho ganado ya tenemos una posibilidad de pintar dentro de un lienzo ya tenemos la posibilidad de trabajar de hacer que nuestros objetos no estemos por ahí y podamos hacer cosas con ellos y yo creo que por este vídeo tenemos bastante en el siguiente vídeo vamos a ver ya directamente cómo calcular el ángulo de giro y cómo hacer que esto funcione más no sé si lo podré hacer bueno voy a intentar que quede también hecho entre hoy y mañana para no perder el hilo de la programación y lo de siempre dejadme en los comentarios qué os parece este tipo de código de vídeo si queréis que os haga vídeos con el código ya hecho simplemente comentándolo por encima yo prefiero yo creo que es más interesante hacerlos de esta manera porque vais viendo todos los errores que yo voy teniendo y esto os va a ayudar a vosotros a trabajar de forma más más cómoda bueno aquí dice que tenemos un script que no para eso es porque estamos haciendo muchos mensajes pero bueno le decimos que continuar y sin problema vale pero bueno eso no me lío dejadme en los comentarios qué os parece este tipo de vídeos si queréis que sigamos con esta idea si queréis que he cometido algún error si queréis que trabajemos de otra manera comentadme comentadme todo lo que queráis y nada gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo chao